No estarás solo, el criterio dio la orden, se desplegó un sesgo ofensivo. Ok, lo llamaré offensive bias, porque suena un poco más cool. Halo es un juego muy especial, con mucho potencial, y con cosas que al final no llegaron a realizarse. Como esta cinemática donde todo el mundo, amante del lore de Halo, se volvió absolutamente loca, porque pensábamos que veríamos a Mendy Gambaya, la cual es la inteligencia artificial de los Forerunners, que se encargaría de crear estrategias para contrarrestar al Flood, y en última instancia, acabar por completo con el parásito. Pero al parecer le gustaron mucho los tentáculos del Greymind, y así fue como terminó revelándose de sus creadores. Antes de continuar, tengo que pedirte que te quedes hasta el final, y que dejes un buen like, ya que quizá hable de cosas que ya conozcas, pero son necesarias para entender esta teoría. Bienvenido, soy Alfonso Play, y empecemos. Mendy Gambaya es un personaje muy misterioso, que ha influenciado a toda la línea principal de Halo, en especial de Halo 2 y Halo 3, y seguramente no te diste cuenta, y esto te volará a la cabeza. Unos ejemplos bastante rápidos sería que Mendy Gambaya, o al menos una parte de él, estaba en gran caridad al mismo tiempo que el jefe maestro, durante el acto final de Halo 2. Ya que Mendy Gambaya, hace cientos de miles de años, fue separado en fragmentos para su interrogación, y uno de estos fragmentos se encontraría en Zeta Halo, donde estaría su parte principal. Otra parte de él estaría encerrada en una nave clave, donde de alguna manera logró escapar al arca, con la intención de conocer sobre sus propios crímenes, y los crímenes que sus creadores habían cometido. Esta nave clave tuvo un aterrizaje forzoso, en el mundo natal de los profetas, y al ver que era una reliquia antigua, lo idolatraron tanto, que lo convirtieron en la pieza central, de una de las más grandes creaciones del Covenant. Gran caridad. Al igual que en el final de Halo 3, donde ayudó al jefe maestro, a ser resguardado con sentinelas, e incluso manipulando la superficie del anillo, que se caía a pedazos, para que así llegara a salvo, a la 4Round to Town. Mendy Gambaya es la razón principal, junto con supongo que, suerte, para que el jefe llegara de forma aislada, y lograra escapar del arca. Y esto le da bastante profundidad, a la misión final de Halo 3, junto con Claro, su camino de reclamador. Ya me imagino la cara del jefe, en plan, flipando con todo esto. Ahora, evidentemente, todo esto se encuentra en el universo expandido de Halo. ¿Y cómo es que estos tintes han influenciado directamente, la línea principal de Halo? Pero algo que en lo personal, es de lo realmente más misterioso, y más interesante, es que realmente muchos no conocen, a Offensive Bayas. El cual es mencionado en el final legendario, de Halo Infinite. Así que prepárate, para esta teoría. Bien, en la terminal final, antes del Sigurad, Mendy Gambaya, aparte de dejar en claro sus intenciones finales, las cuales eran en parte reconstruirse, aseguró que Offensive Bayas, es una idea mucho, pero mucho más cruel que él. Y posiblemente, más inteligente. Y eso que Mendy Gambaya, se alió con los Flots. Y Zad dice esto, porque al final, un grupo de grandes consejeros, de maestros constructores, y Offensive Bayas, tomaron la decisión de activar los anillos de Halo. Y también sabemos que esta EA, alguna vez fue usada para explorar en el dominio, en busca de los pecados de traición. Vas a decir que estoy adquiriendo el hábito, de volverme contra mi Samo. Pero el que me destruyó, hace mucho tiempo, en la atmósfera superior de un mundo, muy distante de aquí, fue un implemento más crudo que yo. Mi debilidad, era mi capacidad. Pensé que no era intencional, elegir el Flot, un error que mis creadores, no perdonarían pronto. Pero quiero algo muy diferente de ti, reclamador. Explicación. Mendy Gambaya, se encuentra atormentado, porque en sus propias palabras dice, hiciera que mis maestros supieran que he cambiado, y tú, serás mi ejemplo. Refiriéndose, claro, al jefe maestro. Y se supone que Offensive Bias, fue asignado principalmente para contrarrestar a Mendicant Bias. Y Offensive Bias, tendría capacidades increíbles, como controlar sistemas Forerunners, naves, e incluso instalaciones como los Halo, o incluso el Arca. Tiempo después, Offensive Bias, fue enviado a Zeta Halo, para resguardar a los Salanin. Y los Forerunners, sabían que estas especies, habían sobrevivido a los disparos de los anillos. Halo fue la solución definitiva y terrible de los Forerunners, para el avance implacable del parásito, diseñado para destruir a todo ser vivo. Nada podía sobrevivir. Y pensábamos lo contrario. Estábamos equivocados. Disponen Payer y Offensive Bias, se encargaron de resguardarlos, en el auditorio silencioso. Este es mi conservatorio, mi conservatorio, esto no está bien. Y si eso pasó, ¿dónde se encuentra Offensive Bias, ahora? Porque si bien conocimos a Dispon Empire, en la campaña, no hay señal de Offensive Bias, e incluso podríamos decir, que está implícito, y que podría estar relacionado, con la ayuda que recibió el Jefe Maestro, y el arma, al final de Halo Infinite, como esto. Lo cual te hace preguntarte, si eran fragmentos de Cortana, ayudando al Jefe Maestro, o algo que sería más lógico, que sería Offensive Bias, y quizás sea parte del contenido eliminado, que nunca llegamos a ver, y que posiblemente, veremos en un DLC. Tan solo recordemos, el título de los Eternos. Y una de las razones principales, por las cual Offensive Bias, fue desplegado, es para contener a los Eternos. Y tendría sentido, que esta IA, apareciera de nuevo. Ya que está claro, que 343, tiene algo planeado, para este personaje. Pero esto se pone, aún más loco. Porque hace bastante tiempo, un usuario de Twitter, abrió una teoría, bastante loca, la cual, tendría mucho sentido. La usuario se llama Kati, por si quieres visitarla, te dejaré el enlace, en la descripción. Ya que es una comparativa, bastante interesante, entre el Heraldo, y Abaddon. Un precursor IA, que convirtió a los Crawlers, en versiones pseudo orgánicas, de sí mismos. En la historia, de promesas para cumplir, del libro de Halo, Halo Fracturas. Entonces, ¿qué pasaría, si los Eternos, son creaciones del precursor, que son formas orgánicas, de construcciones, Forowners, de algo? Esto tendría mucho sentido, de cómo el Heraldo, se teletransporta, ya que no son exactamente, viajes en el tiempo, como se menciona, en el final legendario, donde ellos mismos lo dicen, que el tiempo, es un concepto, que no pueden manejar, sino más bien, una teletransportación, como cuando peleamos, contra los Prometeos. Y es bastante curioso, que ambos, hagan exactamente, las mismas cosas, pero lo más interesante, de todo esto, lo más misterioso, es que el Heraldo, de la verdad, de alguna u otra manera, parece que puede, esencialmente, de alguna manera, anticipar tus movimientos, de hecho, así sería como el Heraldo, activó la reparación, del anillo de Halo, Z Halo, y recordemos, que esto solamente, lo puede hacer un precursor, o un reclamador, pero algo en todo esto, no acaba de encajar, y sin duda, tendremos que descubrir más, sobre los orígenes del Heraldo, en futuros DLC, pero hasta donde sabemos, el Heraldo, ocupa una armadura de metal, lo que significa, que su cuerpo, está protegido, por los saltos deslispaciales, al igual que los otros Prometeos, y que tal vez, sea una especie de reclamadora, o algo así, lo sé, lo sé, está bastante loco, pero eso también, le daría una explicación, para la misión final, de Halo Infinite, donde vemos a el arma, y al jefe, entrar en un portal, y en teoría, los transporta, tres días después, en el futuro, pero esto no acabaría, de dar una explicación, y en este momento, desconocemos el saber, qué pasó en esos tres días, así que, madre mía, 343, ¿dónde te sentaste? ¿Viajes en el tiempo? Quizá este tipo de transporte, fue la manera, en la cual los Eternos, pudieron sobrevivir, al disparo, de los anillos de Halo, muchos le atribuyen, la apertura del portal, a Mendican Bayas, ya que recordemos, que ha influenciado, diferentes eventos, que en un principio, parecerían randoms, en la línea principal, de Halo, pero él ha estado ahí, manipulando los hilos, desde las sombras, e incluso algunos, le atribuyen, la apertura de este portal, a Offensive Bayas, lo cual suena, realmente interesante, e iremos más adelante, en eso, en el video, y sin olvidarnos, claro que el heraldo, estaba tratando, de comunicarse con alguien, en alguna parte del anillo, joder, no sé si esto sea un spoiler o no, pero estoy bastante seguro, que Offensive Bayas, va a regresar, y habiendo dicho todo esto, si vuelves a jugar, la campaña de Halo Infinite, puedes darte cuenta, que hay cosas, que incluso cobran, una especie de doble sentido, ya que Offensive Bayas, le asignaron la tarea, de retener a los Eternos, junto con Dispano Empire, los Eternos, que el heraldo, estaba tratando de liberar, lo cual tendría sentido, que estuviera bloqueando, la señal, que ella, estaba tratando de abrir, al igual que este portal, que aparece de la nada, salvando a la única persona, que podría prevenir, que los Eternos, se liberen, así que Offensive Bayas, definitivamente, y sin lugar a duda, tiene que estar involucrado, en estos incidentes, y de las cosas, más curiosas, y que seguramente, no notaste, es, en donde apareció el jefe, después de entrar al portal, y posiblemente sea, un lugar donde tienen detenidos, a los Eternos, en un desierto, ya que el jefe maestro, sería el único, que sería capaz de detenerlos, para así asegurarse, que no escapen del anillo, ya que aún no sabemos, de qué son capaces, o al menos el jefe maestro, es de gran ayuda, para esta tarea, y es bastante curioso, saber que Mendican Bayas, también fue encerrado, en el arca, en un vasto desierto, o tan solo recordemos, estos famosos, mapas de Halo 3, que los rodea un aura de misterio, todos estos paralelos, incluso con Halo 3, hacen que cobre más sentido, y podemos observar, que tanto en el tráiler de revelación, como en la misión final, de Halo Infinite, parece ser un área jugable, y no quiero hypearme mucho, pero escucha lo que te digo, aquí podríamos meter de por medio, a la profesora Anders, donde al final, se encontró con un guardián, y no sabemos lo que pasó, parece un área jugable, en un bioma de desierto, al final de Halo Wars 2, y de hecho, en el final de Halo Infinite, podemos ver a este anillo, a lo lejos, el cual parece ser un área jugable, y creo que muchos pensamos, que cuando el jefe fue teletransportado, estaba al otro lado del anillo, debido al anillo roto, pero en realidad, él está de pie, y el anillo está en horizontal, a la distancia, lejos de él, lo que quiero decir, es que hay una razón, por la cual nos teletransportan, exactamente aquí, al final de Halo Infinite, y que eso se nos revelará, en un futuro DLC, y esta sería una muy buena explicación, sobre cómo pudieron haber sobrevivido, a los disparos de los anillos, o probablemente, no es que el jefe maestro, se haya teletransportado al futuro, sino más bien, que haya sido un teletransporte lento, aunque bueno, creo que el tiempo, se basa en la distancia, ya que tardó tres días, en ser teletransportado, de un lado del anillo, a otro punto, y seguro pensarías, que 343, no agregaría, a los famosos viajes en el tiempo, pero el viaje en el tiempo, siempre ha estado en Halo, desde el principio, en 2291, la tecnología Sleep Space, convierte la colonización espacial, en una realidad, en 30 años, la humanidad, fundó las colonias interiores, e incluso en la física práctica, del mundo real, ya que no hay forma, de viajar más rápido, que la luz, sin alguna forma, de manipulación del tiempo, de hecho, el propio Sleep Space, causa discrepancias, temporales masivas, y los motores, tienen que compensar esto, usando una especie, de reconciliación, esencialmente, en el universo, es posible llegar a un destino, antes de partir, el viaje en el tiempo, y la manipulación, del espacio tiempo, están intrínsecamente, entrelazados, con los viajes espaciales, en casi toda ciencia ficción, así que no, no es una locura, en absoluto, y esto creo que lo dije, en un video anterior, en el que Atriox, antes de reunirse con Asherum, abrió un portal, desde Reach, hasta el Arca, para así poder recolectar, unos cristales deslispaciales, y que pasaría, si estos cristales, encontrados en Reach, tienen propiedades, de viajes en el tiempo, o igual incluso, algún tipo de tecnología, como lo que le hicieron, al primordial, donde se viste mi video, de la historia completa, del anillo de Zeta Halo, el primordial, fue encerrado, en una prisión de Stasis, siendo torturado, e interrogado, haciendo que pasarán, cientos de miles de años, en segundos, hasta que se convirtiera, en cenizas, en polvo, de hecho, así es como sabemos, que el primordial, no murió como tal, sino que su conciencia, fue transferida al Grey Mind, pero en lo que podemos estar todos de acuerdo, es que sin duda, es que este Halo, dejó el misterio de regreso, y bueno amigo, estoy tratando de reunir piezas, y realmente te agradecería, que me digas lo que piensas, acá abajo en los comentarios, sobre todas estas teorías locas, sé que quizás sea mucho para digerir, y créeme que tus comentarios, me ayudan mucho, tanto a mí, como a alguien que los esté leyendo, realmente lo aprecio, y me encantaría leer tu opinión, sobre todo esto, te ha hablado Alfonso Play, y recuerda, que nos veremos, en Infinite. ¡Gracias!